entonces aquí la idea es que la edificación a través de un sistema que se llama fast track el edificio lo construyamos todo por fuera todo el edificio por fuera todo pero por dentro las áreas que están por dentro del apartamento la vamos en los por etapas entonces rentó aquí y con ese dinero lo meto aquí la intención principal en esta asesoría es poder ver como en este terreno que tenemos aquí que se va dividiendo parte la primera parte base para trabajarlo y la otra va a tener otro fin le pueden sacar el mayor provecho posible como logran invertir hacer un edificio y puede tener rentabilidad económica eso se trata de cuando es tarde y viernes y se acerca a mí me dice calderón yo lo que quiero ya sea apartamento pero lo que está de fondo yo estoy consciente que cuando uno dice tengo un tejadero y quiero ser apartamento lo que me está diciendo es que yo quiero lograr tener entrada fija quiero agendarme me da igual que sean apartamentos grandes o pequeños o que sean locales comerciales o un edificio mixto lo que necesito es jonathan invertir acá entonces parte de encontrar el camino más conveniente comienza a ver dónde era que no equivocamos antes que este plan como que no se daba quien me dice donde la que no equivocamos antes como que dice como que este plan como que no fue así que lo pensé lo que dice frank podemos borrar en papel y no borran físico que dice jonathan que era eso que antes pasaba que este plan como que no se daba la ciencia ya está muy avanzada antes tú te podías medir a ti algo y después que estaba hecho esto se lo desbarataban así era así era trabajé mucho y lo llegaba mucho que ocupaban paredes pues simplemente puede hacer cálculo de cabeza de cabeza quien perdía cuando toma una paredes claro y no se pregunta que más perdíamos tiempo ese otro muy importante el tiempo que más perdíamos trabajo materiales materiales y hay otra cosa que duele muchísimo no se ve que también la perdimos la esperanza perdíamos la esperanza ahora que sí o sea uno comenzaba tan positivo uno veía que todo iba a salir bien y venían como todo y ya lo primera esperanza que es lo más importante porque el dinero se puede medio volver a conseguir la pero cuenta trabajo y no pero esperanza quizás no dice no vuelvo a hacer y el terreno se queda solo en el enfoque el terreno se queda solo años sin parís eso es lo que normalmente pasaba entonces esto es bueno que uno lo vea porque comenzamos a analizar lo que pasaba antes podemos entender cuál es la nueva forma de hacerlo yo hasta en decía tumbaban un muro y perdíamos dinero perdíamos tiempo perdíamos sin embargo cuando yo no hizo el porqué de ese muro lo que veo detrás es que hubo poca planificación cuando veo un muro que se me cae una calidad que yo tumba dinero que pierdo cuando veo que se me va uno o dos millones por debajo de lo normal cuando cuando construía se iban a los bosques y después que estaba construida pero mira que esto no es solamente una medida y ahí lo pagaba el dueño entonces muchas veces eso que dice yo atan de que comenzaban así comenzaban también con el dedo como un murito aquí otro allí un techo aquí sin medida y yo cuando no sé que necesito pongo de más entonces hago la cosa como que más grande o pongo columna de más no estoy seguro entonces para que me falte con mejor que sobre decía uno y ahí también se perdía el dinero pero todo esto también tiene de fondo que cuando comenzamos una manera muy positiva entendemos que todo va a salir bien y dejamos la prudencia con la planificación a un lado y automáticamente eso se va a reflejar en el proyecto esa inteligencia emocional o ese impulso emocional no es malo es muy bueno siempre y cuando vaya de la mano con esta planificación yo puedo tener un impulso emocional es decir lo voy a hacer ahora no tengo miedo tengo fe de que va a funcionar lo comienzo sin papel lo calculo en papel lo previsualizo a tendrías no ayuda a eso y ya que veo que funciona debemos hacerlo y lo hago por etapa entonces no pienso en todo el edificio sino por parte antes cuando íbamos a hacer un apartamento que era lo primero que pensábamos y normalmente cuando no se ve entre dinero como yo voy a lograr eso invirtiendo y como debía de invertir lo estoy empujando yo no están hacia la pared para hacer una ingeniería inversa a ver dónde es que estaba el meollo porque verdad lo que dice yo invirtiendo pero por donde comer debería yo comenzar invertir bueno lo primero que yo invertiría era sería en un solar que tiene un buen lugar y después que tengo el lote como éste que sigue y comprar materiales pasito de una fuerza claro eso es verdad como dice frank comprar material y arrancar pero normalmente comprábamos esos materiales comenzábamos a hacer estructura y esa estructura iban en función a los gustos de quien de uno mismo sin embargo frank y jonathan no éramos nosotros lo que vamos a rentar no éramos nosotros lo que vamos a comprar era el mercado y cuando representó el proyecto al mercado como que no no porque lo hice en función a mí era que normalmente pasaba entonces este sentido el edificio está correctamente hecho tuvo buena planificación se ahorró el material tenía toda su medida correcta pero algo en función a mí y no parábamos aquí y decíamos el edificio debe ser así y no escuchaba y por ende cuando iba en esta calle o en la otra a decir yo quiero no era lo que yo quería buscar y ahí perdíamos la misma estructura del tiempo de antes la habitación un baño en el medio una galerita y ya exactamente y qué pasa con esos fans con eso que cuando era así yo yo tenía un edificio obtenía un producto o un apartamento que era muy comparable era lo que normalmente tradicionalmente se ha hecho aquí en jarrabacoa y como es comparable como es algo que otros también tienen algo parecido o quizá si voy a rentar me puedo quedar con el más barato cuanto en cuantos sitios diferentes yo puedo comprar que fresco aquí en jarrabacoa el primer calmado que me diga 10 pesos más no como el otro y así que pasa aquí también pasaba eso si yo analizo las estructuras que hay en jarrabacoa muchas de ellas se repite la misma historia como debe ser mi edificio para que esa gente hiper atractivo entonces quiere decir que sea caro o con eso esto no quiere decir que esa es una buena artesanía en el diseño y saber que también el que me renta aquí el que me va a rentar los apartamentos tiene intenciones diferentes a la de nosotros como para el objetivo que él tenga por ejemplo mucha gente va a querer rentar por vivir normal quieren rentar aquí porque allí trabajan o porque tienen negocio como yo no tan cerca o porque tienen familia o historias quieren esta ubicación pero hay otros que quieren venir aquí a pasear a la tranquilidad a dormir a descansar entonces fíjense como uno quiere habitar aquí un año completo y hay otros que la máquina habita aquí una semana el apartamento debe ser diferente porque el que va el que se va a quedar una semana no necesita un walking closet grandote el que se va a quedar a vivir si cuando tengo un frente de este lado y tengo otro fuente de este lado me gusta porque me está diciendo por detrás que tengo balcones para atrás y balcones para la tengo dos oportunidades balcones entonces en mi edificio como todo una calle y otro otra conceptualmente el volumen va a ser como que algo así ok y yo voy a tener balcones allá y balcones abajo lo otro que veo que este edificio debe estar unido con una vida de expansión hay que se me una pero no puedo desperdiciar no puedo separarlo porque pierdo lindero otra cosa que me gusta que veo con el mismo tema conceptualmente hablando voy a ir primero a lo general es que yo necesito que coloco un apartamento más parqueo en house tengo un apartamento te voy a buscar la manera de aprovechar el total aquí y el total aquí pero como sé que esta parte no es mía esta parte que voy a de aquí no es mía tengo que poner el punto de medida de esa parte a mi conveniencia si un si un vamos a verlo así si un parqueo mide 2.5 de ancho por 5 de profundidad tengo que tratar de meter 1 2 3 4 5 6 y la medida debe ser múltiplo de 2.5 porque si el último parqueo se me puede quedar por la mitad que lo que pasa allí o sea ahí dijimos bueno vamos a dividirlo tanto metro para cada momento para que lo puse en un sitio en ese bol en el que está ahí en ese orden pero ese bol en el que está ahí lo va a definir la cantidad de apartamento que yo puedo hacer en la primera etapa si el presupuesto si yo digo por ejemplo que por experiencia aquí atrás me pueden caber un ejemplo 5 4 partan 4 parqueos tengo cuatro apartamentos cuatro parqueos cuatro apartamentos el presupuesto me da paseo 8 lo dejo hasta ahí siempre tu puesto número para ser 8 apartamentos que hago cojo el terreno y lo hago más estrecho cojo el punto y muevo vamos a comenzar al principio otra vez cuál es el error que cometíamos antes cuando voy a dividir en dos yo decía bueno quiero redondearlo a 300 metros y pasaba una línea frank la pasaba pero cuando tenía un terreno y pasaba esa línea esa línea posición con el dedo aquí sin embargo cuando voy a poner un parqueo aquí el parqueo me cae así mitad mitad y lo perdí entonces que tengo que hacer que esa línea o me cae aquí de este lado para que el parqueo siga si tengo poco presupuesto para hacer menos parqueo la que sí o me cae del otro lado para yo ganar este parqueo entonces ahí aprovecho este frente y este frente también otra cosa que tengo que sé si tengo el presupuesto corto es decir carterón que no me cabe en 8 entonces voy a dividir la edificación en dos etapas una etapa que va a decir bueno de aquí para allá y otra etapa que va a venir de aquí para allá pero para poder hacerlo voy a construir todo el edificio por fuera todo por fuera y por dentro los apartamentos lo dejo vacío porque lo que necesito es poder continuar antes no podíamos eso hacíamos un apartamento se mudaba una gente no podía ser yo más nada entonces aquí la idea es que la edificación a través de un sistema que se llama fast track el edificio lo construyamos todo por fuera todo el edificio por fuera todo pero por dentro las áreas que están por dentro del apartamento la más no es por etapa entonces rentó aquí y con ese dinero lo meto aquí rentó aquí coinciden el aumento aquí rentó aquí lo metiendo aquí el edificio fue creciendo solo pero si solamente hago un solo nivel un solo nivel y mudé una gente se me acabó la fiesta se me trancó el juego entonces tengo que ver qué tanto yo puedo aprovechar el terreno y después cómo lo llevo por etapa eso no quiere decir que la primera etapa que se haga tenga más de un apartamento no puede tener dos tres cuatro varios hasta el bolsillo se pueda pero voy haciendo las etapas frank jonathan sin lío cuando estoy muy emocional el banco me apretar toma el banco me lo quiera todo porque en la medida que el banco me da más dinero pues entonces el negocio para el banco no para mí yo tengo que tratar de meterme en el proyecto pero yo durmiendo tranquilo por eso trato de hacer el edificio por parte la primera parte importante es el entorno yo siento que la gente pase y vea cómo está esa casa quien me dice que en esa casa está vacía por dentro quien la veo fue a terminar diciendo en totalista es totalista mira normal y cuando yo entro es que me doy cuenta que este lado hay un apartamento este lado y abajo hay otro que no tiene nada no hay piso no hay puertas no hay baños pero mientras tanto me gusta y quiero rentar entonces rentó la de abajo y como el dinero de abajo alquilo arriba rentó la baja entonces con ese dinero compro piso compro puertas compro ventana y lo termino yo nada se dan cuenta la forma automáticamente lo hace solo pero estoy aprovechando el 100% del tejido aquí tiene que pasar como que lo mismo el primer fallo que veo es que ese del indec es posible que coincida pero es posible que no esa división te voy a ver hasta dónde la llevo a conveniencia de stanley una forma rápida que con esta medida la metemos un sistema se llama revit y también grasshopper y ahí ya diseñamos una estructura para que dé exactamente no más o menos exacto y ahí sabemos hasta dónde es exacto puede ser que de más apartado o menos pero es muy posible que sea entonces con esa con esa coordenada porque va a trajeros referenciado esa coordenada viene el lagrimen sol y hasta la división entonces al agrimen sol sale dice ok de los 27 que tenemos 27 20 que tenemos de fondo no vamos a tener 10 vamos a tener exactamente 11.3 ahí me cae can ya se aprovechan al 100% el lote fíjense que en este caso la división que pusimos aquí esa la por usted esta división que pusimos aquí coincide el bolner con el palo de luz eso está bien porque el palo de luz siempre debe de ir entre los terrenos si el palo de luz no tuviera y tuviera aquí me está tapando un parqueo pero como está en el centro de los dos terrenos pues se va ya yo sé que cuando vaya a mover el punto puede usar 50 centímetros de aquí para moverlo o lo puso a 50 centímetros de aquí de manera que ese metro que puede ser diferente la cantidad de parqueos sea a favor y se mantenga el palo en el centro de manera que el que me vaya a comprar aquel lado puede entrar por su marcasina si quieres de este lado y ahí lo aprovecha ya no va a tolvar de así no tengo que tampoco hay que pagar para moverlo ellos ahí en esa casa de allá adelante también hicieron así ponen ponen el punto en el medio ahí no está el palo pero ahí debería estar y ahí lo vamos haciendo eso lo primero lo mismo tienen que pasar aquel lado de aquel lado es diferente vamos para que el lado ahora del otro lado que la otra calle fíjense la calle el vamos el bolner el bolner está aquí este es el bolner no todo el frente coincide con la calle entonces qué va a pasar aquí los carros que se parquen de frente aquí para salir de espaldas va a ser un problema porque lógicamente se va a juntar con casos que doblan y que venía que no lo van a ver yo necesito que los parqueos en este caso lo comencemos aquí para allá de manera que el acceso pero tonal troto comienza ya me doy a entender cómo lo van lo van sintiendo de aquí o de aquí donde desde el corte a la columna que está y van a tener varios parqueos que pueden entrar están más seguros y no que estén de frente aquí frank llorando a la calle este la calle queda de frente me entendieron va a dar muy diferente cuando esos carros vienen con velocidad y dobla y precisamente es un problema trato de colocarlo aquí o allí pero me ayuda mucho yo está al fondo de la calle porque el apartamento se van a ver muy bien el que abre un balcón y ve todas las calles tienen otra cosa que el que ve una pared lo que no lo mismo entonces yo necesito que estos apartamentos sean para un tipo de clientes y lo que están allá sean para otros o sea no necesariamente el edificio yo lo veo así no necesariamente este nicho de apartamento que va a venir de módulo tiene que ser igual a este nicho estamos juntos pero no revueltos entonces hice eso voy a hablarle aquí a un mercado y aquí le voy a hablar a otro es posible que aquí sean más pequeños y que aquí sean más grandes me doy a entender aunque estén juntos ahora lo que sí va a pasar es que de cada uno de ellos yo voy a enlazar la parte sanitaria y que de cada uno de ellos vamos a tener una misma cisterna abajo del parqueo para toditos y que de acá van compartidos fachadas si me voy a apoyar al espacio residuales en la soltera también va a pasar lo mismo tiene que haber un espacio común que aquí no hay